Bueno, pues ya tengo a mi lado mis primeros invitados y hablaba del transporte público que se va a haber beneficiado próximamente con una nueva modalidad. Para conocer los detalles, recibo con mucho placer en la revista al compañero Pedro Manuel Soto Mujena, director provincial de transporte, bienvenido. Y también Yuniek Sánchez Labrada, director de la agencia Taxi Cuba. Ambos gracias por la presencia y sabemos que la primera secretaria recientemente lanzó esta convocatoria a una nueva etapa de trabajo con vistas a llegar al 26 de julio en mejores condiciones y sabemos que el transporte es un servicio vital para la población máxime en los territorios de Bayamo, Manzanillo, aunque todos los municipios lo requieren. Quisiera entonces que con la bienvenida a Pedro nos hablara de la estrategia que ha creado el Ministerio de Transporte, la delegación Granmense, para esta nueva etapa de trabajo. Buenas tardes, Alay, a todo nuestro querido pueblo de Granma. La Dirección Provincial de Transporte en Granma es la responsable de dirigir las políticas para la transportación de cargas y de pasajeros en nuestro territorio y las de alcance nacional. El sector de transporte, como conocemos, no ha estado exento de las restricciones impuestas por el bloqueo criminal del gobierno de Estados Unidos, que ha generado limitaciones energéticas, falta de piezas, de repuesto y, por tanto, hemos estado obligados a buscar alternativas de solución para enfrentar las transportaciones, repito, de cargas y de pasajeros. Entre las estrategias fundamentales que se han aplicado se encuentra la extensión del uso de los medios eléctricos o ecológicos que permitan no depender de la importación de combustibles fósiles y con una economía sustentable. Por eso nos acompaña el director de la Unidad Empresarial de Tasecuba, que es la encargada de prestar estos servicios. Entre las estrategias también se encuentra la autorización de la homologación de vehículos armados por partes y piezas por parte de la población, que ha sido un reclamo de nuestro pueblo, con la creatividad, con las iniciativas. Sabemos que hay muchos que han armado sus vehículos desde un triciclo hasta un auto. Y se aprobó por el ministerio la norma, se realizó en una primera etapa la homologación de dichos medios, que no ha concluido, y ya se va a poner en vigor la segunda etapa para aquellos que no pudieron acceder a dicha modalidad. Próximamente se va a implementar en la segunda etapa para poder homologar todos los medios que todavía quedan por hacer. Ahora, quisiera que nos explicara bien en qué consiste esta homologación, porque sí, ¿qué beneficios tiene tanto para el transportista como para el público en general? Sí. El beneficio consiste en que hay pobladores que han armado sus medios, y esto nos permite garantizar su movilidad hacia los centros de trabajo, de estudio, de recreación, sin depender de transporte público. Sí. Pero a la vez, muchos se interesan por obtener una licencia de operación de transporte para prestar servicios públicos de transportación. Como portador. De pasajero o de carga, como trabajador por cuenta propia. Ah, ya, correcto. Y insertarse en el sistema de transporte del territorio. Algo que antes no existía. Algo que antes no existía. Es algo novedoso. Es algo novedoso. Por eso es que tiene la ventaja. Algo novedoso. Qué bien. La estrategia también que se ha trazado consiste en el arrendamiento de medios de transporte, que estaban paralizados a largo plazo o inoperantes por falta de cadena de distribución, por falta de recursos, y que estaban subutilizados las entidades, y permite ponerlos a disposición tanto de formas de gestión no estatales como de empresas estatales, para que lo utilicen en beneficio de sus actividades, pero siempre con la obligación de cumplir el encargo estatal de los dueños, de los poseedores, de los medios de transporte. Algo en lo cual ha habido algunas quejas por la población, porque algunos transportistas de estos que han arrendado los equipos, pues entonces no prestan el servicio a la población, sino que solamente están en función de otras actividades. En algunos casos, ¿no? No digo la generalidad, pero sí ha ocurrido, lo hemos escuchado mucho, o a veces los precios están un poco fuera del poder adquisitivo de la población. ¿Qué medidas han tomado para que cumplan con este compromiso principal, la parte social, y pues luego realizan lo que ellos deseen con estos medios? Si bien el ordenamiento de transporte o el arrendamiento de los medios de transporte se vio como una variante de solución, que además lo constituye, es real, es un potencial con el que contamos, hay que señalar y reconocer que ha habido sus irregularidades en la implementación en cuanto al ordenamiento, como usted planteaba, los precios que están fijados, y que se violan por los transportistas privados y, ¿por qué no? Estatales también. Y entonces se vienen adoptando medidas de control, tanto por las autoridades del Ministerio de Transporte. Hay que señalar que nuestra nueva Dirección Provisual de Transporte se creó por primera vez el Departamento de Inspección, que antes no lo teníamos. Donde estamos ahora formando los inspectores, estamos prácticamente naciendo para enfrentar de conjunto con los demás cuerpos de inspección del Ministerio de Transporte. Y del Gobierno, todas las violaciones de precios, de calidad, etcétera, que se vienen generando en la prestación de los servicios por los transportistas. Qué bien. Bueno, pues entonces esperamos que se logre, porque si bien se resuelve por un lado que se rescata un equipo, que quizás estaba en un parqueo ahí, como uno dice, oxidándose, porque no tenía gomas, no tenía algún otro, por ejemplo, el motor ya no funcionaba, pero lo lograron rescatar, pero bueno, que se ponga en función sobre todo de la población y luego, pues entonces también del desarrollo económico. ¿Qué otra estrategia para esta nueva etapa que se pueda visibilizar una reanimación en el sistema del transporte? Bueno, hay una estrategia que aunque la visibilización es poco perceptible, pero se trata de un programa, un programa de reparación y mantenimiento de las redes viales. Sin vía no puede haber transporte. Exactamente. Se destruyen los gobiernos. Es fundamental. Es un programa concebido donde también estamos tratando de involucrar a la forma de gestión no estatal. Sabemos que la capacidad constructiva del Ministerio del Transporte y de las entidades del gobierno no es suficiente por todas las limitaciones a las que hacemos referencia, pero también estamos involucrando la forma de gestión no estatal para que participen en dicho programa, que va desde el territorio de los municipios, en la definición de las vías principales, las vías donde se van a ejecutar los trabajos, en dependencia de las disponibilidades de recursos con que cuenten las entidades ejecutoras. Hay un tema que quizás muchos se están preguntando en casa ahora y tiene que ver con esta propia legalización, la homologación que usted mencionaba, los trámites. ¿Cómo han manejado para que los trámites no sean engorrosos y que usted pueda quizás legalizar su chapa o legalizar los papeles de su vehículo para poder trabajar como porteador privado, ya sea con un ecotaxi o un camión? Los trámites, en primer lugar, esta versión de la homologación va a ser a través de una página web que se va a abrir por un periodo de 30 días naturales para que las personas desde su... La comodidad del hogar. La comodidad del hogar, accedan a ella, completen el cuestionario, y ya en esa página se va a crear el expediente con un número de expediente para concluir el... ¿Cómo se llama? El proceso. Ya queda registrado el censo por municipio y por provincia. Entonces la Comisión Provincial encargada de elaborar todo el proceso convocará a partir de los 15 días de cerrado el censo a los titulares que censaron para realizar la primera inspección. Los medios que no aprueben la primera inspección tienen derecho a presentarse en un término de 15 días nuevamente. Y comienza el proceso, se han hecho las coordinaciones con registro de vehículos, con la planta de revisión técnica automotor y con el departamento técnico de la dirección de transporte para agilizar los trámites de forma tal que en un periodo de 180 días todos los titulares que se censaron realicen el trámite y puedan obtener hasta el final la matrícula. Muchas gracias, Pedro, por esta aclaración. Vamos entonces con Unix para conocer Taxi Cuba, cómo recibe estos nuevos vehículos. Quiero que usted nos diga los detalles para no robarle la primicia. A ver, buenas tardes a usted y a todas las teleaudiencias. Ya tenemos en Bayamo 20 ecotaxis, o sea, triciclos eléctricos de ensamblaje en Cuba, pero de fabricación india, con una capacidad para 6 pasajeros. Ya están en la provincia, ya tienen el proceso del registro de vehículos, de la revisión técnica automotor y además la licencia operativa del vehículo. O sea, están listos ya para la puesta en marcha. ¿Qué autonomía tiene por carga cada uno de estos vehículos? Sí, o sea, está aproximado entre los 160 y 180 kilómetros por carga. Así que para trabajar en Bayamo pudiera rendir casi una jornada. Estamos hablando de 12 horas, 16 viajes aproximadamente, con la experiencia que tienen en la isla, en Matanza. Ahora decimos, bueno, tenemos 20 ecotaxis en Bayamo nuevos que van a estar en funcionamiento a partir de cuando, Unix? Bueno, la inauguración de la base de carga será el jueves 30 de mayo, después del mediodía, o sea, sobre las 2 de la tarde. Sí. Y ya ellos entrarán en servicio viernes 31 de mayo. Viernes 31 de mayo. Ahora vamos a hablar de las rutas y los precios, que es lo que seguro que en casa las personas lo están preguntando. Mire, ya estamos viendo en pantalla imágenes, se le ven con buen confort, por supuesto, con toda la calidad que requiere nuestra población. Vamos a hablar entonces de esto, Unix, de las rutas y los precios. A ver, hasta ahora están propuestas al gobierno municipal de Bayamo cuatro rutas. Cuatro rutas. O sea, cinco equipos en cada ruta. Serían las tradicionales rutas de Bayamo, o sea, ferrocarril, siempre el centro de operaciones sería la piquera del ferrocarril, que está en la calle Padre Batista, está detrás, o sea, paralelo a los coches, a donde la piquera de los coches, en la parte de atrás, frente a la terminal número 2. Sí, la hora municipal. Ahí está la piquera de los ecotaxis, o sea, de los mototaxis. Desde ahí hasta, por ejemplo, hasta el cementerio. Desde ahí hasta la salida de Astuna, o sea, el cementerio, que es el lado de la otra piquera. Esa sería la primera ruta. La segunda ruta sería desde el ferrocarril hasta la 20 de Sibonet. La tercera ruta, que es la que conocemos siempre como ferrocarril hospital, pero esta vez se extiende hasta el pediátrico. Qué bien, mucho mejor. Y la cuarta ruta desde el ferrocarril hasta el aeropuerto viejo, pero, o sea, reparto del aeropuerto viejo, pero por la avenida Granma, o sea, pasando por el parque de la Morra, avenida Granma, a través del aeropuerto viejo. O sea, pasando por la avenida Fran País. Sí, pero no, avenida Granma. Sí, pero Fran País y después avenida Granma. Sí, avenida Granma. La carretera central, el parque de la Morra. Usted como si fuera para el hospital y luego por la avenida Granma hasta el aeropuerto viejo. Esas serían las cuatro rutas definidas, o sea, que están propuestas en el gobierno de Bayama y que, bueno, deben aprobarse en las próximas horas. Ahora, yo quiero coger ese ecotaxi desde el cementerio hasta el ferrocarril. ¿Cuánto puedo pagar? Máximo. ¿Cuál es la tarifa establecida para que no haya confusión? 10 pesos por pasajero en la ruta. De piquera a piquera son 10 pesos por pasajero. Si usted quiere seguir más, pues tiene que dar 10 más. A ver, si usted quiere seguir más, tiene que bajarse de ese ecotaxi y montarse en otro de la otra ruta, porque el que usted se montó, vira para el cementerio. Exactamente. Eso sí está, que usted no puede cambiar de una ruta a la otra. No puede cambiar de una ruta para otra. Perfecto. Serán rotativas, pero bueno, no puede cambiar de una ruta para otra. Bueno, pues entonces... Y el objetivo principal de esta modalidad de transporte es que vayan los seis pasajeros. O sea, no sale el equipo hasta que no tenga los seis pasajeros, porque está encargado de transportar 3.800 pasajeros diarios en Bayana. Bueno, pues va a ser sin duda un gran alivio y además un precio que espero que la población lo reciba con agrado, porque es una vía rápida y además deficiente, es segura para el medio ambiente. Muchísimas gracias a Unix y también a Pedro por llegar hasta la revista con esta primicia, esta abuela nueva, para que sepamos que a partir del 31 de mayo tendremos 20 ecotaxis en Bayamo que estarán a disposición de nuestra población. Vamos.